Rosa de los Vientos Rosa de los Vientos Para festejar a mi modo, en forma de festejar el Día Internacional del Rock Este tema que, pues, nos gusta tanto a la vieja escuela del rock A los que conocimos, a los Rolling Stones, a los Doors, Creedence Como a las nuevas generaciones, ya este rock ya les parece clásico, ¿no? Del grupo español Mago de Oz Este tema, Rosa de los Vientos Y voy a compartir la partitura Como yo la escribí, dividida en cuatro frases Frase A, Frase B, Frase C y Frase D Y cada frase con sus cuatro incisos Están los incisos, así que Me estoy basando en esto que escribí Para el tutorial que voy a presentar a continuación Entonces, está en Lo Mayor Las notas de la escala de Lo Mayor Son las notas naturales Do, do, mi, fa, sol, así, lo Comencemos Inciso A de la primera frase O sea, de la frase Do, re, mi, re, do, si, la, sol, la Y se acompaña con do Do, mi, sol, sol y la menor Entonces, do, sol y la menor Claro que lo hago con arpegio Ese sería el inciso A El inciso B es idéntico Inciso C La, sol, fa, la, do, si, la, sol, mi Y eso se acompaña con fa Fa, la, do Es el acorde de fa Sol y la menor Voy a decir los acordes Fa Sol Inciso D La, sol, fa, la, do, si, la, sol, la Y se acompaña igual con fa Sol y la menor Entonces voy a decir los acordes Fa Sol Y se repite Se repite la frase A La primera frase Así que a manera de repaso Voy a repetir la frase Inciso A Inciso B Inciso C Inciso D Do, re, mi, mi, fa, mi, re Si, sol, do, mi, si Fa, la, do, si, la, sol, mi, re Y eso se acompaña Y eso se acompaña con do Mayor Sol La menor Mi menor Que es mi, sol, si Fa Sol Do Y sol Entonces voy a Voy a repetir las notas Do, re, mi, mi, fa, mi, re Si, sol, do, mi, si Fa, la, do, si, la, sol Mi, mi, re Ahora voy a decir los acordes Do mayor Sol La menor Mi menor Acorde de fa Sol Do Y sol Inciso B Do, re, mi, mi, fa, mi, re Si, sol Do, re, mi, si Fa, la, do, si Do, re, mi, re Do, re Y los acordes Los voy a decir A continuación Do Sol La menor Mi menor Fa Sol Do Y sol Inciso C Do, re, mi, mi, fa, mi, re Si, sol Do, do, re, do, si Do, re, mi, mi, fa, mi, re La, la, mi, re, mi, sol Y ahora los acordes Do mayor Sol La menor La menor Mi menor Fa Sol Y do Muy bien Inciso D Do, re, mi, mi, fa, mi, re Do, mi, si Fa, la, do, si, do, si, do Ese sería el inciso D Repito el inciso D Do, re, mi, mi, fa, mi, re Do, mi, si Fa, la, do, si, do, si, do Y los acordes son Do mayor Sol La menor Mi menor Fa Sol Y do Tercera frase Inciso A La, si, do, mi, si, mi, la Y los acordes que llevan son La menor Sol Fa Pero comenzamos en Sol Es, digamos, el puente entre la tercera La segunda y la tercera frase Entonces Sol La menor Sol Y Fa Inciso B Sol, la, si, do, mi, la, la, sol 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 Ok, entonces comenzamos con Sol La menor Fa Y Sol 7 Inciso C La, si, do, 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 si, sol, mi, la, 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 mi, sol, perdón Mi, re Repito el inciso C La, si, do, 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 si, sol, mi, la, 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 sol, mi, re Y los acordes son Y los acordes son La menor Sol Fa Mi menor Inciso D Do, re, mi, re, do, si, do Y los acordes son Re menor Sol Y do Re menor Sol Y se repite esa tercera frase Entonces A manera de repaso Voy a volver a tocar la tercera frase Inciso A Comenzamos en Sol La menor Sol Fa Inciso B Comenzamos en Sol La menor Fa Sol Sol Mi menor Inciso D La menor Sol Fa Mi menor Inciso D Empezamos en Re menor Sol Y do Cuarta frase Do, si, la, la, sol, mi Pero no Vuelve a ver Do, si, la, la, sol, fa, mi, re Ese sería el inciso A Inciso B Do, si, la, la, si, do, re Inciso C Do, si, la, la, sol, fa, mi, re Inciso D Do, si, la, sol, mi, re, mi Los acordes Los acordes Inciso A La menor Lo mayor Y sol Inciso B La menor Sol Inciso D La menor Lo Lo Sol Inciso D Inciso D Esto ya hicimos los acordes de la mano izquierda Fa Sol Lo Y de allí nos pasamos al inciso B Ahí dice el inciso A de la segunda frase O sea, la frase B Pues, entonces, aquí termina todo Se va repitiendo Repitiendo la frase B Y pasamos a la frase C O sea, la tercera frase Ya no se vuelve a tocar la cuarta frase Volvemos al principio En fin, los que ya la hayan escuchado Les serviría de guía lo que acabo de explicar Y esta partitura en la que me basé Que la escribí yo Y la dividí en frases Frase A, frase B, frase C y frase D Y cada frase con sus incisos Esta partitura ya lo dije La voy a compartir en la descripción del video Es mi forma Digamos sencilla De conmemorar De festejar este día Internacional Del rock Mi canal se llama Tutoriales Breves